2 mil pesos que fue aquí en el Superley Express La Palma. La Lotoley es un sorteo de ráscale que tenemos ya 13 años haciendo en Casa Ley. Tú por 10 pesos compras un boleto, le raspas y si te salen las tres figuras iguales ya ganaste. Tenemos premios de un boleto, dos boletos, 30, 50, 100, 500 pesos y en esta ocasión había uno de 500 mil y cuatro de 25 mil. De los cuatro, 25 mil cayeron dos en Culiacán, uno en el Fuerte, uno en la Ciudad Hermosillo y pues el día de hoy estamos aquí en presencia de Imelda, nuestra gerenta anfitriona, para que sea testigo y ustedes también de la entrega del cheque al ganador. No me lo esperaba la verdad, no me lo esperaba ganar tanto en Casa Ley. Sí, me lo esperaba que fue rara verdad, siempre me lo esperaba cuando venimos y insistía a mi amiga que lo compráramos y lo compramos. Pero es que no mire al instante las tres figuras pues, puesto que estábamos rascando la mitad y la mitad de cada boleto, habíamos comprado el primer boleto. Cuando decidimos rascar la mitad del boleto cada uno, entonces ganamos un boleto más. Nos dieron el boleto más, entonces sacamos la mitad igual, a mitad de cada boleto, sacamos dos boletos, nos dieron los dos boletos, íbamos igual, mitad y mitad, dependiendo cuál era la cantidad de 100 pesos, 200, íbamos mitad y mitad, entonces sacamos tu boleto, mite mitad del boleto, de igual manera no tuvimos la suerte de sacarnos nada en ese boleto, entonces la yaquera nos dijo, ese tampoco va a salir nada, entonces ella insistió y dijo, no pues, ese es el que va a salir ganador, dijo, entonces rasqué mi mitad, salieron las figuras y pensé que eran 500 pesos, entonces mi amiga rasgó lo otro y rasgó lo otro, lo que faltaba el boleto, y pensamos que eran 500 pesos y la caja nos pichó el boleto y nos dijo, no, a mi casa no sé a dónde, y después gritaron, son 500 mil y nosotros, no, por qué no hacen estas bromas, y pues, y ya pasó esto, sí. No es que, fue así nada más, vamos a comprarlo y ya, era de que siempre le estaba insistiendo a la muchacha y así de una, pues lo compramos, es que todavía como que no me la creo, entonces no he hecho planes la verdad. Sí. 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 Sí.